Miren, 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 ahí ya tiene el fuego Miren como le va a echar el fuego O sea, no necesitas encendedor, brother Quiero hacer los sonidos que hacen, pero no puedo Aquí lo que pasa es que los brothers Se fijaron como no sacan el humo Se lo traen Y por eso es que tosen Yo quiero de esa mierda Con la baby, quieren cuch, 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 cuch No me llanto, quieren creepy, 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 creepy